¡Hola amigos de youtube! Hoy les traigo un nuevo tutorial de este cargador. Hoy vamos a aprender algunas de las características y cualidades que posee este cargador. Lo primero que vemos a simple vista son los leds. Si presionamos este botón, que les voy a mostrar a continuación, 4 leds azules, cada led trae un porcentaje de... el primero que podemos ver, observar, es el que trae 25%, luego sigue el 50%, el 75% y luego el 100%. Pero vemos otro led, que es el led solar. Este es un cargador solar. Entonces vamos a utilizar una de las luces que utilizo para grabar, para hacer la similitud de que crea que es el cargador solar. Entonces vemos que inmediato ponemos, comienza a cargar en el cargador. Entonces vamos a pasar con la otra característica que tiene este cargador, que son los dos USB y este es el pin de carga. Entonces tenemos un USB número 1 y USB número 2. Algo que hay que resaltar de este cargador es que es de 10.000 amperes. Otra cosa muy importante que debemos de resaltar, es que el USB 1 carga a 1 amperes y el USB 2 carga a 2 amperes. Ahora vamos a ver cómo se ve cuando lo conectamos a la corriente, que es por el pin de carga, a ver qué función hace o qué hace. Podemos ver las luces, parpadeando donde queda la carga pendiente. Está en el 100% porque todavía no ha cargado al 100% a su totalidad. Si estuviera en 50, estuviera parpadeando en el 50 y estos dos estuvieran apagados. Otra cosa muy importante que tenemos que resaltar en el cargador, es que trae LED para iluminar. Si presionamos el botón de apagar dos veces, podemos ver la música. Si presionamos otra vez, prende una luz en forma de disco. Y podemos darle el uso que queramos a este cargador. Y puede cargar tu teléfono varias veces porque tiene 10.000 amperes de potencia. Puede cargar tu celular varias veces. También algo interesante que tenemos que resaltar de este cargador, es que trae 52 LED. Serían 52 luces. Si tienen algún comentario de un tipo de cargador que ustedes utilicen, pueden hacerlo. Y si quieren que haga más videos como este, pueden dejarlo bajo la descripción del video, para hacer más videos como este. Gracias.